¿Con el curro qué tal? Pues... el curro bien, pero tengo un poco de agobio. ¿Por? Esto se queda así, subo un poquito el fuego. Pues que en una semana llevo... Cuatro personas que me han escrito diciéndome que no pueden ya cuidar a sus perros. ¿Qué dices? ¿La comentera? Claro, o de lis. Mmm, o de lis. Hostia. Mmm, explosión. Me da... ¿Explosión? Explosión mandibular. Dame el palillo. ¡Mmm, que desentré y lo reutilizo! Está buenísima. Le da un trocito de patata antes. No puedes comer lindillas, ¿eh? Mira qué carita, pone la carita de... Los ojitos que empieza a ser así. Sí, la carita de engañifa. Pues que tengo agobio porque llevo... Toda esta semana que la gente me está llamando en plan de... Gente de distintos estratos sociales, ni siquiera gente que digas... Ay, es que les van a echar de su casa y ya no pueden cuidar a su perro. Sí. Diciéndome que por motivos variados ya no pueden tener a su perro. Que les ayudemos a encontrar una nueva casa. Qué variados. Entonces, ahí es cuando a mí como parte de la protectora, darles difusión, si decimos que es un caso externo, está bien decir, caso externo a la protectora. No es un perro que te has encontrado por la calle. No, pero intentas ayudar. Sí, pero claro, la gente es como es muy bueno, es muy tal, muy tal. Y si tú lo difundes solo así, cualquiera que lo lee empiezan a poner comentarios de... Ah, y por qué no se lo quedan ellos, tal. Y se empieza a criticar. A liar la cosa. Entonces es complicado porque tienes que hacer como una difusión que no digas que la persona es una irresponsable, porque en el fondo mi opinión es que la persona es una irresponsable. Lo siento mucho por ellos. A ver, siempre hay situaciones diferentes, siempre hay... No, hay elecciones mal tomadas, pero que luego tienes que apechugar con la responsabilidad. A ver, yo entiendo que hay situaciones de la vida chungas. Yo me quedo, lo que te decía, yo me quedo tetrapléjica y tú estás hasta arriba de curro y te tienes que ir a vivir a otro sitio y tal y son tres perros los nuestros. Cosas chungas. Sí, sí. Pero me mudo, me mudo y no me dejan llevar perros, yo me mudo a un sitio en el que me dejen llevar a mis perros, ¿o no? Hombre, hay que intentarlo, por lo menos. Pero si no te dejan ir con tu perro a otro sitio, te deshaces del perro. No. Siempre. No, porque es como decir que, no sé, es que no se contempla, es que es tu animal, llevas ya mucho tiempo con él. Voy a ayudar a las protes. Pero mira el perro este que tenemos dos años ya en la prote, que los dueños nos lo cedieron, nos lo dieron, para que no fuera la perrera y lo eutanasiaran. No han dado nunca dinero para la residencia. Oye, encima contesté, me van a joder porque el perro no se muere. Pero si no pasa nada, es en plan de, no te pido dinero, porque el dinero ya lo sacaremos de donde sea. Pero no pretendas que mi obligación es todo el rato ayudarte. Ya, es que... Porque entonces mi conciencia tiene que estar sobre tu irresponsabilidad. Exacto, exacto. Y además tú trabajas sin ánimo de lucro, sin donaciones, sin un duro... Y tienes que estar siempre atenta a todas las peticiones de la gente. Pues no sé, creo que la gente se debería dar cuenta un poco de que es cosa de todos, ¿sabes? No, por eso yo te digo a ti, cuando alguien dice, ah, tu chica trabaja en una protectora, o a mí me dicen, tú trabajas... Es que no trabajo en una protectora de animales. Es una protectora de animales. No tengo esa protectora. Pertenezco a una protectora de animales. Entonces, ni tengo la obligación, ni... Lo que pasa es que me genera mucho cargo de conciencia, porque ojalá pudiera encargarnos nosotras de todos los animales que la gente nos dice, no puedo, no puedo, no puedo. Joder. Ya, pero es que al final todo es pasta, que no hay... Es que es pasta. Pero si es que no solo por pasta, es que entonces cada... Me decía el otro día mi hermana, cada persona que te diga que te encargues de su perro, debería pagar... Pero al menos... Debería decir... No, por lo menos tú no quieres a tu animal, por el motivo que sea. Pero entonces, ten en mente que si tú te encargas de un animal... O sea, cuando tú coges un animal, hay que pensar que un animal... Te tienes que gastar dinero en comida, en veterinarios, en... Que se puede poner súper malito. Que si te vas de vacaciones a un sitio y no te lo puedes llevar, lo tienes que dejar en una residencia. Porque quieres tener un animal. O muchos casos de voy a tener un hijo. O si vas a tener un hijo y tienes en mente que vas a tener un bebé y el perro o el gato no entran con el bebé, lo siento mucho. No tengas perro. Porque me parece súper egoísta que cinco años tú sabes que estás con tu chico. Yo estaba embajonando, ¿eh? Ya, bueno, mira. Le da la embajona. Sí, sí. Mira este, ¿dónde hubiera acabado? Anchoa. Bueno, como me he quedado sin vino, pues tendré que beber un poquito de... ¡Ay, marcial! Que tú, ¿tú qué tal has reunido en el otro día con los del centro comercial este raro? Súper divertido. La verdad que me encanta trabajar con turcos. Me encanta trabajar con turcos. La verdad que tienes un montón de pacientes ya, o de pacientes, de pacientes de diseño. Con la tontería, un montón de clientes ya turcos. Porque hablan bien de mí y la verdad que son como una familia todos. Es guay, la verdad. Y en el centro comercial este de Toledo, que parece que no va a haber nadie, pero luego está lleno de gente entre semana. Como que Toledo es una ciudad, ¿sabes? O sea, es tan cultural y tan del turismo, que cuando hay un centro comercial con un foster home, es como, mira, algo diferente que comer. Pero ellos son muy... Como que se fían del boca a boca. Si tú trabajas con uno y le parece bien, ellos se lo van diciendo a otra gente, a otros compañeros... A otros turcos que se dedican a lo mismo. Y a hindúes y a de todo, que sí, que sí. Y la verdad que estoy súper contenta, porque valoran un montón mi trabajo. Son, o sea, se dejan enseñar un montón. Son cumplidores a la hora de pagarse. Sí, no, eso siempre, no regatean. Hay uno que yo le llamo el mercader turco, que regatea, pero bueno, está bien. Porque encima es súper majete. Y es eso, valoran tu trabajo, se dejan enseñar en plan, pues yo creo que este plato, a la hora de hacer, ya fuera de, por ejemplo, un kebab, a la hora de hacer un plato turco 100%, yo les puedo decir, eso es un ingrediente súper extraño para los españoles, o esa especie es demasiado, o eso es tal. Y lo rebajan y les va bien, ¿sabes? O sea que... ¿Te hacen caso con las recetas? Claro. No con las recetas, sino esto es demasiado, demasiado picante, demasiado no sé qué, y les funciona, les funciona y... Es eso, es como... Ellas no saben hablar 100% español. ¿Sabes? No saben hablar 100% castellano y... Y como que flipan un poco con que yo me dedique a tantas cosas a la vez. ¿Sabes? Es como, yo te hago el diseño, yo te lo imprimo, ¿no sabes montarlo? Yo te ayudo a montarlo. Y ellas están súper contentos. Pero en el fondo yo sí creo que tenéis como en común que igual que ellos son muy resolutivos, tú eres muy resolutiva. Ellos se han montado un negocio en un país que para ellos es mucho más caro. Ya no te hablo de, por ejemplo, los turcos, porque bueno, estaban más o menos ahí, pero los hindúes, o sea, vienen con una mano delante y otra detrás y consiguen montarse un negocio a base de curro. ¿Sabes? A base de curro y curro y curro que no te hablo un hindú de lavapiés que trabaja en 15.000, te hablo de uno que se ha ido a Toledo, es que ya eso es el de no entender nada. Pero ellos saben, por ejemplo, mira, a la gente le gusta comerse un kebab, yo tengo que hacer esto, pero te refiero que son muy, que no son nada sectarios. Ellos ya saben que un kebab no puede ser un kebab más si quieren ganar dinero. Ellos me dicen, no, yo quiero hacer como McDonald's y es como, vale, pues entonces vamos a centrarnos en tu producto, en una imagen corporativa muy clara. Pero que una cosa muy buena es que están contrabajando con una persona que es de aquí, que son muy abiertos. Sí, sí, sí. A mí me gusta un montón. Y sobre todo que valoran, o sea, el rollo de... Le doy la vuelta a esto. Porque con muchos españoles no me pasan. O sea, hay mucha competencia entre mujeres y hombres diseñadores, porque la hay, y con los turcos me siento súper valorada en plan igual. A ver, cuidado, que voy a dar una vuelta a una patineta. En plan igualdad, ¿sabes? Que da igual que seas una mujer, que es que para ellos la palabra mamisa es como, da igual, eres nuestra profesional. Pero que eso es lo que te digo. Y es guay. Están trabajando. Y muchos hombres españoles, por ejemplo, otros clientes son mucho más... Si fueras un hombre lo harían mejor, ¿sabes? Y eso es lo que no me mola nada. Que estás trabajando. Porque siempre estoy luchando contra eso, ¿sabes? Que parece que la profesionalidad viene dada por tu sexo a veces. Y eso no mola nada. No, pero que precisamente con quien trabajas, que se fían de ti, que, bueno, que se fían, que es lo que debería ser una persona. Bueno, yo les recomiendo y lo siguen al cien por cien y les está yendo bien. Pero que es una persona que sabe de algo y otra persona que sabe de otra cosa. Da igual que sea un tío, que sea una tía, que sea Perico el de los palotes. Da igual. Pero que nunca ves una que te cuestionen nada por ser ni más joven, porque algunos son más mayores, ni por ser mujer, ni por ser de aquí. Que mola un montón, que son súper abiertos de mente. Súper abiertos. No, podrían ser en plan de, yo solo trabajo con gente, yo que sé, con un diseñador turco. Claro, claro, pero si ellos podrían trabajar con un diseñador turco, pero luego se dan cuenta de que el turco no sabe hablar español y que las costumbres que hay en España no las hacía en Turquía. Entonces es como la puerta al negocio. Oh, qué caliente. Me queda mal boquino. ¿Está muy soso? Sí, aparte. ¿Está muy cruda? Échale más. No, ahora cuando la saques No, de cruda no, está bien. ¿La saco ya? Échale un kilo de salmado. Pues yo te digo, yo de lo que tengo un montón de ganas es de irnos de vacaciones y estar... Oh, Cádiz. Sí. En plan, mis hermanos, Santi y Roci, mis amigos. Que pueda venir Jessy. Son tus hermanos y mis amigos son mis hermanos. Al final vamos con siete perros. Calla, calla. Siete perros, dos niños y once adultos. Bueno, pero si cada uno está... Yo es lo que te dije el otro día, me voy a relajar porque tengo ganas de descansar. Hola, Bowie, ¿dónde estabas ella? ¿Dónde estabas? Este tiene un hambre.